Así es compañeros televidentes de Noticieros hoy mismo. Cristóbal Pérez, el representante de la Organización de Jóvenes contra la Violencia. Hasta el momento, de acuerdo a los datos estadísticos que ustedes manejan, Cristóbal, ¿cuántos hondureños han retornado en estos primeros meses del 2024 de Estados Unidos y México? Bueno, en la actualidad tenemos aproximadamente casi 14 mil personas que han sido retornadas de estos dos países. Entonces, se presenta una alza de personas retornadas de Estados Unidos hacia Honduras, del 38%, y una disminución del 67% de personas que han sido retornadas de México hacia Honduras, lo que nos da una valoración general de un 18.8% de disminución con relación al año 2023, para el primer periodo del año, de enero a marzo. Ahora, ¿son más jóvenes los que están siendo retornados o hay personas de distintas edades? Siguen siendo los jóvenes los más afectados con relación al tema de la migración y al tema de personas deportadas. También las mujeres. Se está presentando una alza. Recordemos que en años anteriores era una o dos mujeres por cada 10 personas que migraban. Ahora estamos presentando casi tres mujeres por cada 10 personas que están siendo retornadas al país. Hay algo bien importante que hay que resaltar, y es que a nivel de Honduras, del Triángulo Norte, sigue siendo Honduras el que presenta la mayor tasa de personas migrantes y de personas apresadas, tanto en Estados Unidos como en México. El Salvador presenta cifras muy bajas y Guatemala está en segundo lugar, pero Honduras sigue siendo el país que más incidencia tiene. Bueno, a pesar de estos datos estadísticos, el hondureño sigue saliendo porque no encuentra trabajo aquí en el país, y es que para los jóvenes no hay oportunidades. Es que hay varias condicionantes, Eduardo, que generan este clima de migración en el país. Si nos encontramos con altos índices de violencia, altos índices de inseguridad, el tema de la corrupción, la impunidad, la pobreza, el tema... Tenemos 150 mil jóvenes todos los años que están preparados en su edad laboral para ingresar al sistema o al mercado laboral, pero ¿qué condiciones está prestando el Estado? ¿Qué condiciones está presentando la empresa privada para promover estos espacios para que el joven pueda ingresarse al sistema laboral? Son muy pocas, son muy reducidas, y eso es lo que está generando. Todas estas condicionantes generan algo que le llamamos factor expulsión. Este factor expulsión genera que las personas busquen en otras latitudes esas oportunidades que no pueden encontrar en Honduras. Bueno, muchas gracias. A Cristóbal Pérez, representante de la Organización de Jóvenes contra la Violencia, retornamos a los estudios de noticieros hoy mismo.